También así, sin volar la vida No suena, nunca te vi, no se te fría No fue de mí, porque otra vez no me malquería No me malquería, borrándote, que yo más quiero Pensándote, vive conmigo, me llamó Dios Venido, vuelto y al ver en un invierno Venido, se nos detaca, yo Dios no puedo No, 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 no